Aquí empiezan los desayunos de 24 horas, con María Josefa Coronel. Paulatinamente salieron ya los 39 estudiantes detenidos tras las protestas registradas en Quito. Los padres dicen obviamente estar contentos, pero también manifiestan indignación por la detención de sus hijos. En los exteriores del CDP de Quito, con ortiga en mano, los familiares y amigos de los estudiantes detenidos tras las protestas del 18 de septiembre, fueron recibidos tras su liberación. La ortiga, dicen, es para sacar las malas energías y evitar que vuelvan a ser detenidos. Uno a uno salieron en medio de aplausos y abrazos. Mientras sus compañeros lanzaban algunos mensajes. Los padres esperaron desde muy temprano la salida de sus hijos. Siguen cuestionando su detención, pero están contentos de volverlos a tener en casa. Nos sentimos alegres por la libertad de nuestros hijos, pero a la vez nos sentimos apenados por los muchachos que todavía tienen que cumplir una pena de dos meses de cárcel. Por haber levantado su voz de protesta. Que viva la democracia y que triunfe la justicia. Ahora, por temas de nuestros hijos, se declararon culpables para que la pena se les baje. La liberación de estos jóvenes se dio tras la audiencia de juzgamiento realizada ayer en Quito, donde se dispuso la libertad de la mayoría de detenidos tras las protestas en rechazo a las recientes políticas de transporte, laborales y económicas del gobierno. La audiencia de juzgamiento de los jóvenes detenidos se extendió por casi dos días. Los 16 estudiantes que fueron declarados autores de disturbios cumplirán una sentencia de dos meses. Y pagarán además una multa de 60 dólares. La pena para uno de ellos fue anulada por estar enfermo a esta persona de cáncer. El diálogo es a esta hora con Julio Saquipa, Saquipay, perdón, Julio, ¿cómo está? De padre, uno de los jóvenes liberados. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos a espera también de Gladys Vera, pero en cualquier momento se incorpora. Julio, feliz de tener a su hijo ya en casa. En verdad que yo me siento muy contento de tener a mi hijo en casa. Y también muchos padres de familia, estamos todos contentos. Pero sí, por otro lado, también nos sentimos un poco afectados por lo que los otros chicos continúan detenidos todavía. Bueno, aparte de la cara de felicidad que hemos visto a través de nuestro equipo de 24 horas, que estuvo muy pendiente de cuando salieron libres los chicos, también fuimos testigos de que en algunos casos les dieron con ortiga. ¿Qué significó eso? ¿Qué significado tiene? Bueno, verdaderamente algunos padres de familia tienen una idea de aquellos tiempos que dicen que cuando se ortiga ya no vuelven a caer, ya no vuelven, digamos, allá al lugar donde se encontraban ellos. Como una especie de, con esto ya no vas a otra vez estar en la cárcel o con esto nunca más vas a protestar. Sí, verdaderamente como yo he preguntado a mi hijo y como padre le he dicho a mi hijo. Esa costumbre que tenemos es con la finalidad de que ya no vuelvas tú a venir acá. Porque yo con tu experiencia que tú ya pasaste, con la experiencia que tú tienes, entonces pienso que tú ya tienes que darte en cuenta y pensarlo mucho, que las cosas es bien difícil en este caso que pasó. ¿Qué es difícil? ¿Protestar? Sí, verdaderamente protestar. O sea, digamos, con una manifestación hay mucho peligro. En primer lugar, la salud de ellos mismos. En segundo lugar, ahorita que la ley es bien fuerte, que está ahí, así como hemos sufrido, hemos pasado noche y días sin comer, en frío. Y al ver también la situación de que fueron detenidos, fueron bastante agredidos. Entonces, de eso yo le he dicho a mi hijo, no quiero ver porque mi hijo todavía se encuentra dolorido en la espalda con los toletazos que le han dado los señores policías. Entonces, de esa razón siempre uno se ha cansado, a veces no ha comido, no ha dormido, se ha sentido mal, ni gusto de llegar a casa porque una familia menos en casa es como que se hubiese muerto. De esa razón nosotros hemos luchado con la finalidad, gracias al Colegio de Abogados, al doctor Gonzalo Realpe, igualmente al doctor Julio Sarango. El esfuerzo de ellos que lucharon por nuestros hijos, le doy muchas gracias a ellos, en verdad. Que ellos estaban noche y día y nosotros junto con los abogados con la finalidad de sacar a nuestros hijos que están en libros. Pero de todas maneras, todavía como vuelvo y repito, siento todavía por un lado triste, apenado por los otros chicos que siguen detenidos. Y también le doy un fuerte abrazo a los padres de familia de los chicos que se encuentran todavía detenidos. ¿A su hijo lo golpeó la policía? Sí, tiene dolor de espalda, el día de hoy tiene que ir a hacer un chequeo médico porque tiene una pequeña bolita aquí en la columna. Entonces no puede dormir, normal, tiene fastidia, le fatiga y tiene como unas pesadillas. Dice que como que le están pegando, que viene, o sea, esa pesadilla que no le deja tranquilo a descansar a mi hijo. ¿Usted tal vez está nervioso por estar en la cárcel? ¿Siente que psicológicamente está afectado por este proceso de aprendimiento, de dejarlo encarcelado? Sí, en verdad, él cuando nosotros llegamos a visita, me supo manifestar que me dijo papi, mami, sáqueme de aquí porque me siento muy mal. Y yo lloro, sufro bastante por ustedes, papi, mami, y por mis ñaños, por mis sobrinos, yo sufro bastante, yo quiero salir de aquí. Estoy bien cansado y bien mal, no tengo ni hambre, nada, ni sueño, estoy muy desesperado. Entonces de esa razón hemos tratado nosotros la forma de suplicar, de presionar a los abogados, como digo, siguiendo atrás a ellos para que con la finalidad de que los chicos salgan libres. Eso fue, señorita periodista. ¿Ustedes celebraron algún acuerdo con la fiscalía? No, de acuerdo no, los abogados pueden informar ellos verdaderamente cómo se quedaron de acuerdo. Lo único que nuestros abogados nos salió y nos manifestó y nos informó de que los 28 primeritos chicos están con libertad. En donde que ya leíó la lista de los chicos, cuando nombró a mi hijo, me sentí, conforme a ese espacio vacío que yo lo tenía, como que se me vino a normalizar un poco, ¿no? Como que le regresó la vida al cuerpo, sintió que le regresó la vida al cuerpo. Sí, sí, señorita, en verdad que me sentí feliz, me sentía contento, como vuelvo y repito, no he podido comer, no he podido dormir. Si he dormido, dormiría unas dos o tres horas y no he podido más dormir por la desesperación, porque era mi hijo como un delincuente que se encontraba detenido. ¿Usted cree que su hijo cometió algún acto ilegal? ¿Cree usted que su hijo cometió un acto ilegal? Verdaderamente, mi hijo me supo manifestar que él ha estado saliendo de clases, ha tenido clases hasta las nueve de la noche. Ha salido y ha estado en la manifestación afuera y como los policías han estado cogiendo al que parece al que cruzaba en el colegio Mejía. Fue a él, a él le han agarrado, digamos, así mismo, descuidadamente, no se ha dado en cuenta que los señores motorizados han estado atrás de él y le agarran. ¿Y lo suben a la moto? Y le suben a la moto y le llevan abajo al regimiento Quito II. ¿Le dijeron por qué estaba siendo detenido en algún momento? Nosotros llamamos porque él ya tenía que llegar en casa máximo a las, faltando 10 para las 10, o si no, cuarto para las 10. Pero desgraciadamente la mamacita le llama y contesta, dice, mami, venga, venga a sacarme porque estoy detenido. Entonces, eso fue la desesperación de nosotros, nos vimos. Claro, en verdad no fui yo, fue mi mujer y mi hijo y amanecieron ahí, a las 6 de la mañana ya tuve que irme yo y justo cuando le vi a mi hijo que le subieron al bus y le trajeron acá a la Unión de Fraganza. ¿Qué edad tiene su hijo? Perdón. ¿Qué edad tiene su hijo? Edad, él tiene 20 años, entrando a 21 años, está estudiando en el colegio nocturno Mejía. ¿Todavía es estudiante? Es el último, sí, es el último año de colegio que está mi hijo. ¿Alguna autoridad le explicó si su hijo cometió algún acto ilegal? Verdaderamente en esa parte no, no dicen, no ha dicho nada, solamente lo que la jueza ha dicho ahí, lo que supo manifestar el abogado que ha dicho por cómplices a nuestros hijos que ha sido la detención. ¿Cómplices de qué delito? De cómplices que le ha encantado ahí, dice, junto con los otros que ha encantado en la manifestación. Eso no supieron manifestar el abogado, que así le han informado. ¿Qué va a pasar cuando su hijo quiera volver a salir a las calles a protestar? ¿Ya va a sentir miedo? ¿Usted cree que va a sentir miedo? Mi hijo lo que supo manifestar me dijo, papi de aquí, nunca en mi vida volveré a cometer eso, porque ha sido muy triste, muy triste, nunca yo he sufrido de esa manera, que a veces de repente me he alterado con ustedes, a veces he puesto mal, pero ahora sí me arrepentí de corazón. Yo cambiaré, seré otra persona y no volveré a cometer ese error. Algún día cuando yo sea padre de familia, tenga mis hijos, yo tendré que dar un ejemplo y tengo que decirle que mi hijo que no comete un error, porque yo como padre he sufrido en carne propia. ¿Usted es la idea de mi hijo que algún día él nunca va a volver a ese asunto y tampoco va a dar unas ideas a los hijos, un consejo, digamos así, señorita? ¿Usted se siente contento de que su hijo tenga miedo y que nunca más salga a protestar por miedo? Nunca más, así me prometió mi hijo que nunca más volveré en esas acciones, jamás. Sí, señorita. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Qué bueno que su familia está contenta de que tenga de nuevo a su hijo en casa. Sí, muchas gracias también. Quiero agradecerle nuevamente a los abogados, al doctor Gonzalo Rialpes, igualmente al doctor Julio Sarango. Y un saludo muy grande de corazón a los padres de familia de los chicos que siguen detenidos. Muchas gracias, señorita. Buenos días. Así es, ese abrazo también lo hacemos extensivo. Aquellos padres que todavía tienen a sus hijos detenidos. Pero bueno, vamos a ir anotando las consecuencias de estos procesos. Por lo menos, ya un miedo quedó clarísimo en una familia y en un joven que dice que por miedo nunca más va a salir a protestar. Y obvio, los padres van a estar más tranquilos. Vamos a hablar también de lo que les afecta últimamente a los padres y es no saber manejar este problema de la adicción a las drogas en los jóvenes, que sabemos que llegan a niveles realmente increíbles. Por eso hemos invitado a una especialista para que nos cuente cómo ayudarlos, cómo darnos cuenta desde un inicio si están cayendo o no en este mal, pero perversísimo que es la adicción a las drogas. Quédense en los desayunos de 24 horas. Tenemos muchas más cosas que compartir con ustedes. Ya volvemos. Los jóvenes de 16 y 14 años también fueron encadenados por sus padres. El chico de 14 años a más de consumir heroína la vendía. Una de sus principales clientes era su pequeña hermana. La joven llegó a esconder la droga hasta en su ropa. A la niña hay un chorcito ahí que se le encontró un solvete y aquí está el hueco donde ella le hace a los pantalones. Los padres aseguran que antes de decidir encadenar a sus hijos buscaron ayuda a las autoridades de salud, pero fue en vano. Ya he ido a todas las autoridades y lo que me han hecho me va a firmar un acta de compromiso y me lo han entregado. El alcaloide más común entre los jóvenes es la H, cuyo consumo, según los expertos, es sumamente nocivo porque en máximo dos años deteriora el hígado, riñón, corazón y pulmones. La Constitución en su artículo 364 establece, las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponde ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Datos del Ministerio de Salud revelan cifras alarmantes. En la actualidad, el grupo de mayor consumo de drogas es el de los adolescentes de 10 a 14 años. Para la psicóloga Merly López, la edad para el primer consumo incluso puede ser menor y no siempre el joven es quien busca el acercamiento. Tenemos niños entre 7 y 8 años que salen de las escuelas y que los abordan adolescentes o adultos, les tapan la nariz con la droga en la mano y les obligan a absorber la droga. Hasta el Hospital de Niños Francisco de Icaza Bustamante en el 2013, llegaban en promedio entre 5 y 7 jóvenes en estado de descomposición. Hasta mayo de este año, las cifras aumentaron. Ahora, por día, son atendidos entre 15 y 20 adolescentes. Para analizar este tema, nos acompaña Judit Vintimilla. Ella es jefa de la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias de Guayaquil, con 25 años de experiencia en este tema. Así que, mil gracias por estar con nosotros, Judit. Y realmente no sabemos por dónde comenzar, si con el dolor de los padres, en esa angustia que encadenan a sus hijos, o el otro hecho también de dolor en el que ustedes tienen que decirle a los chicos, váyanse porque no tengo un lugar donde guardarlos y no tengo espacio para atenderlos, porque no hay una infraestructura para atender a estas personas. Así es, María Josefa. Gracias por la invitación, primero. En realidad, es muy importante entender y considerar que este problema de las adicciones, primero, se inicia como un problema social. Es un problema multifactorial. Y, por ende, luego de esto, pues, se desencadena ya en un problema de salud. Es importante entender que el abordaje de esta problemática debe de ser multisectorial. No podemos solamente dejarlo a un estamento del Estado, en este caso, un solo ministerio, en este caso, salud, que aborde esta gran problemática. Debe de ser, sí, intersectorial. Cuando estoy hablando de intersectorial, estoy hablando del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, el Consejo. Y, por ende, pues, también las instituciones privadas. Esto es una problemática, como digo, es un problema que se inicia desde el punto de vista social hasta que termina en un problema de salud. Y me llama la atención esa frase, desde un punto de vista social. Exactamente, ¿cómo y de qué manera en ese aspecto social? Ya, todos sabemos que la sociedad más inmediata del ser humano es la familia. Y si la familia, lamentablemente, no está estructurada dentro de los patrones establecidos y claros, y en el rol bien claro del padre y de la madre, para orientar a este hijo, lamentablemente, vamos a ese hijo a dar a esta sociedad macro, pues, elementos negativos. Ahora, tampoco es solamente una problemática de índole familiar. Como le digo, es una problemática social, entonces, pero partimos de una base fundamental, la familia. ¿Cómo está estructurada la familia y cómo están establecidos los roles dentro de este sistema familiar? Usted cree, a diferencia de... y me llama mucho la atención, por eso es que hay ahora una tendencia al individualismo, a la autosuficiencia, la gente es muy capaz sola, la gente se autoeduca, la familia va desintegrándose, incluso gente que no tiene familia llega a ocupar altos cargos públicos, llegan a ocupar altos cargos, incluso en la media de los descubrimientos científicos. Así es. Hay gente que usted dice, wow, sin familia, ¿cómo llega? Lógico. Pero pareciera que no es tan real esa luz, sino que hay algo que queda por dentro que puede... Mira, María Josefa, no necesariamente, vamos a decir que porque yo soy producto de un hogar monoparental, tengo que desarrollar una adicción. Yo puedo vivir solamente con mi padre, con mi madre, y a lo mejor tengo bien claro los patrones establecidos, y no pasa nada. Pero no importa si la familia es de mamá o papá. Por eso, por eso te digo. Es la caliente. Me refiero al amor, sobre todo, y al cuidado. ¿Cómo trabajamos los valores dentro de este sistema familiar? Y tenemos una señora que tiene cuatro hijos y ella solita con sus hijos, ¿no? Y está pendiente de ello. Por eso te digo, no necesariamente tiene que ser que porque este chico es hijo de una familia monoparental, tenga que desarrollar el consumo. ¿Qué hago yo dentro de este sistema familiar para orientarlo bajo los valores? ¿Qué esquema de familia tengo para poder educar a este hijo y poderle decir a esta sociedad, aquí está? ¿Hasta dónde entonces es responsabilidad de los adultos? Porque así mismo hay gente, hay padres, madres que solos, cada uno por su cuenta, o casados, hacen todo lo posible, lo aman, lo cuidan, pero de repente tal vez pasa lo que nos decía la psicóloga anterior que estuvo con nosotros en este tema, que su hija sale del colegio y viene alguien por atrás y de broma en broma le hace aspirar la droga. Y de broma en broma comienza a hacer la vista, ¿no? Mira, hay una gran falencia y yo siempre he dicho que es preferible prevenir que hacer ya un tratamiento, ¿sí? Y rehabilitación con las personas que ya desarrollan la enfermedad. Entonces, si yo estoy hablando que los primeros pasos del ser humano lo damos dentro del sistema familiar, pues tengo que educar a esa familia. Porque lamentablemente, sí, lamentablemente no hay la educación adecuada. Entonces, ¿qué pasa en los colegios? No podemos, por eso indico, dejar solo a cada espacio. Claro, en manos de otras personas. Entonces, dentro de la misma institución, dentro del colegio, ¿cómo están los departamentos de consejería estudiantil? Lamentablemente, y te lo digo porque los chicos llegan a nuestra unidad, y contamos, en un alumnado de más de mil alumnos están solo con un psicólogo o dos psicólogos, ¿no? Y también, dentro de este grupo, tenemos psicólogos de corte educativo o tenemos psicólogos clínicos. Eso también es importante entender. Cuando ya está esta problemática, ¿sí? Rondando los colegios, debemos de trabajar en equipo. Tenemos que trabajar desde un punto de vista, ¿sí? Interdisciplinario y multidisciplinario. No podemos dejar solamente a un solo bloque, a un estamento, ¿sí? Que maneje esta situación. Tiene que ser un trabajo multisectorial. Así como, sí, se nota, ¿no? Que en un colegio hay, de repente, solo un psicólogo para una enorme cantidad de alumnos. Así es. ¿Cuántos centros de rehabilitación hay, por ejemplo, en la ciudad, capaces de aglutinar y de recibir a jóvenes para esto? Hay una falencia muy grande. Solamente existe en la ciudad de Guayaquil, que yo conozco, un centro para adolescentes. Y somos tres millones de personas. Y es un centro privado, que la familia tiene que pagar, porque no tiene ningún convenio con el Ministerio de Salud ni con Seguridad Social. En el ámbito público no hay ni uno. Ni uno, ni uno solo. Es también importante resaltar que los programas psicoterapéuticos para adolescentes tienen que ser totalmente diferentes a los programas psicoterapéuticos para adultos. Así. Sí. Las personas que van a hacer un abordaje... Ayudar a un adolescente para salir de las drogas es diferente. Hay programas psicoterapéuticos. Tuve la oportunidad de estar el año pasado haciendo un entrenamiento en Medellín y tuve la oportunidad de conocer una comunidad terapéutica solamente destinada para adolescentes. Para que más o menos te hagas la idea, el espacio físico era del porte del Instituto de Neurociencias. O sea, estoy hablando de capacidad para 700 personas tiene el Instituto de Neurociencias. Bueno, allí tenían ingresados 100 chicos, ¿sí? Entre las edades púberes y adolescentes, ¿no? Y tenían los espacios lúdicos, que es importantísimo en un adolescente entender. No podemos tener en un salón de terapia 8 horas a un adolescente recibiendo terapia porque el adolescente se nos aburre. Entonces hay que combinar la parte psicoterapéutica con la parte recreativa o lúdica. Entonces tener espacios también de talleres ocupacionales, cosa que estos chicos aprendan a desarrollar sus propias destrezas y por ende a desarrollar las habilidades sociales, que lamentablemente si fueron aprendidas, se olvidaron en el recorrido del consumo o nunca se las enseñaron dentro de su sistema familiar. Es terrible la edad en la que comienzan a caer en las drogas. Cuéntanos de las niñas que nos estabas contando mientras veíamos al reportaje. Sí, bueno, y te decía que lamentablemente en nuestro medio no hay un espacio para el abordaje psicoterapéutico de adolescentes. Tuve la visita en la unidad de conductas adictivas hace unos meses atrás de una niña de 13 años que había iniciado el consumo a los 8 años de edad. 8 años de edad. Y me decía, por favor, no me mande a la casa. Yo me quiero quedar aquí. Déjeme aquí. Porque si regreso a la casa, seguro que me voy a consumir. Imagínate y tener que responderle, no te puedo dejar. Porque nosotros como unidad de conductas adictivas tenemos el programa residencial solamente para adultos a partir de los 18 años. Tuve que mandarla a la consulta externa del instituto, pero como dice el término, externo y dentro. Y también es importante aprender a diagnosticar. Y en este caso, por ejemplo, esa niña a los 8 años, ¿qué empezó consumiendo? Ya, H. Heroína. En la escuela. Una compañera de la escuela se la llevó al baño y le dio. Y se enganchó. Pero lamentablemente, el problema del consumo de la H, que en realidad no es la heroína, desarrolla una gran dependencia de orden físico y psicológico de manera casi inmediata, a diferencia de las otras drogas. Hemos visto las estadísticas que sube mucho el consumo de drogas, pero de una manera alarmante. Significa que tendremos una generación de adultos afectada. Mira, María Josefa, es muy preocupante la situación. Estamos a punto de desarrollar ya una pandemia. Tenemos que, en realidad, nosotros recibimos a diario chicos en la consulta externa del Instituto de Neurociencias, que lamentablemente no podemos dar un abordaje más allá del que estamos dando, que es ambulatorio. Pero en este momento, por la gran preocupación que tenemos, hemos desarrollado ya un proyecto para atención ambulatoria, pero de tipo de corte, psicoterapéutico y psicoeducativo. Vamos a tener en el mes de octubre, ya en el Instituto de Neurociencias, todos los sábados, jornada única, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, un espacio ambulatorio para los padres, pero para psicoeducarlos a los padres, para que aprendan a conocer sobre la problemática de las adicciones y sus consecuencias. Aprendan a identificar cuándo sus hijos están ya iniciando y están manejándose ya dentro de los factores de riesgo. En esa experiencia con los padres y con los chicos que tienes, según ellos, ¿dónde está la droga? ¿Dónde normal o generalmente pueden acceder a las drogas? Hoy en día lo encuentras en la esquina de tu casa, en el parque de tu barrio, en los centros comerciales y en los colegios. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Judith. Así que, ¿qué tal si revisamos ese presupuesto general del Estado? Claro, independientemente de la formación académica que se tenga para decidir cuál es el camino para el desarrollo, pero se trata de la vida y de la salud mental de nuestros jóvenes. A ver si dejamos de hacer un poco más de obras en un lugar y dedicamos otras, no tal vez tan impactantes a los ojos de la gente, pero sí beneficiario para el espíritu, para saber que hemos hecho algo por la vida de nuestros jóvenes. Son ellos los que están siendo afectados por las drogas. Habría que darle una mano a todos, la familia, la sociedad y también lo público. Ya volvemos, nos vamos en un corte. Amigos, bienvenidos, muy buenos días. Las importaciones por courier o por correos rápidos están a punto de ser reguladas más estrictamente. Hoy queremos ver su evolución en los últimos años. Para estas importaciones, decís información detallada desde el año 2011, y en enero de ese año llegaron 10 millones de dólares. Desde esa fecha han venido subiendo, aunque con cierta volatilidad, hasta llegar a un máximo en mayo de este año con 32 millones. Si miramos los promedios, en los primeros cuatro meses para los que hay información, por courier se importó algo más de 10 millones. En este caso, estamos hablando del periodo entre enero y abril de 2011. Mientras que, para los últimos cuatro meses, para los que tenemos información, o sea, el periodo de abril a julio de 2014, el promedio de importaciones por courier es de 21 millones. En realidad, estas son cantidades pequeñas. Por el Ecuador está importando anualmente cerca de 30 mil millones de dólares. Con lo cual, lo importado por courier es menos del 1% del total. Muchas gracias. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día.